Hola, soy Javier Wu, soy especialista con más de 10 años de experiencia en áreas de innovación, mejora continua y excelencia operativa en empresas como Antamina, AES Infraestructura de Minería y otras. Sé parte de nuestro curso Lean Six Sigma. En este curso primero conocerás los fundamentos y aplicaciones que tiene Lean Six Sigma, así como la metodología D-Mike y los primeros pasos en el Minitab. Posteriormente veremos al detalle cada uno de los pasos de este método. Primero definiremos el problema o defecto y el objetivo del proyecto de mejora. Luego mediremos y mapearemos los procesos actuales para analizar e identificar las causas raíz de los problemas. Así podremos plantear las mejoras y hacer los cambios para incrementar el rendimiento. Finalmente estableceremos los controles para mantener y garantizar la continuidad de estas mejoras. En este curso sesión tras sesión vas a poder desarrollar un proyecto integrador donde podrás aplicar las herramientas aprendidas de Lean Six Sigma y Minitab. Este curso está dirigido a profesionales y estudiantes que quieran potenciar sus conocimientos y poder certificarse en Lean Six Sigma. Terminando el curso obtenerás tu certificado a nombre de WE Educación Ejecutiva. Potencia tu CV y certifícate en Lean Six Sigma. Aquí con WE Educación Ejecutiva.